Hola chicos, bueno hoy estamos aquí en otro vídeo del New Style Boutique y como veis empezamos de forma diferente Voy a presentarme ya al certamen de elite porque como veis queda solo una estrellita para ganar Entonces quiero ver que es lo que pasa y quiero que vosotros lo veáis conmigo Porque hoy quería enseñaros otra cosa en el juego, pero bueno vamos a hacer el certamen de la moda Y no os penséis que hoy no voy a dejar que nadie me vista, no, 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 es que hoy tenía pensado hacer otra cosa muy guay Así que dadme un segundito, vamos a participar aquí en el certamen Y voy a coger, no sé si a Berta o a Clarisa, Clarisa venga, venga vamos para allá, no sé si vamos a ganar o no, yo espero que sí Vale, quiero un conjunto femenino, vale, fácil, yo creo que este es fácil, conjunto femenino sí Así que si me pone uno pop ya es cuando yo ya me pongo loca, vamos a ver, femenino Vale, tenemos 172 artículos, eso está muy bien, podemos aquí, vale como siempre voy a buscarme un vestido Este es muy mono, pero me apetece algo así tipo faldita yo creo Esta falda es una de mis favoritas de todas las que hay, así que creo que esta va a ser la que me coja Si encuentro ropita debajo para ella, claro ¿Sabéis qué pasa? Que a lo mejor buscas un conjunto, pero por ejemplo esta me gustaría que fuera con beige Y no con blanco, pero bueno la parte de abajo es blanca también, así que a lo mejor no importa Ah, es que mira, no, esta falda no puede ser No, 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 no A lo mejor esta sí rosa A lo mejor la rosa queda mejor Voy a probar con la rosa, a ver Vale, vamos a ver Este G6 rosa creo que queda muy mono Este sí me gusta Vale, pues voy a dejarle este, este, lleva la falda Voy a poner un bolsito rosa y negro Rosa y negro Blanco y rosa Es que ¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta ir todo de un solo color Entonces le voy a poner mejor el rosa y negro Porque creo que da como un contraste Y me gusta más Mira, ¿Ves? Así voy con el lazo así a juego Voy a poner un collar negro El collar se va a poner rosa, yo creo Rosa, sí, venga, rosa Esto, esto Luna de rosas y negras Me parto ¿Le pongo este? No, me gusta más con estas Y de zapatos le voy a poner Unas botas rosas yo creo Unas botas negras Me gusta más con las negras, creo yo Y no sé si me gusta más con los flecos Estas o estas Voy a poner estas Venga Vamos a ver qué tal A ver si le gusta aquí al jurado No lo sé, no tengo todas conmigo Vale, de pelo Le voy a poner uno largo Y le voy a poner que sea Yo creo que lisito ¿O el de lisito es este? Este Este a lo mejor se pasa Largo y liso, este Vale, y si le voy a poner Moreno Este Con las puntas rosas Me hecha rosas Así ¡Ay, qué mona, por favor! Este, venga Dice el otro Y maquillaje Le voy a poner A ver Coqueto O sea, femenino Femenino Mujer actual Reina del estilo El femenino No te sabría decir cuál es Femenino Este es elegante Este es natural Sencillo Yo creo que es uno de estos Mujer radiante Jardín florido Este no Este es vainilla Este No, estoy demasiado Mujer actual Peligrosa belleza Este le voy a poner Peligrosa belleza A ver si ganamos con este Venga, vamos a presentarnos A ver si ganamos Como no ganemos Verás Venga, vamos DJ John Dino si ganamos o no Que quiero enseñar una cosa A mis lileritos Empieza el espectáculo Uy, no he visto el primer modelo Lo he pasado rápido Bueno, esta de momento No me gusta la segunda La primera no la he visto Así que creo que es la que me va a ganar Ya verás Ah, mira, ahí está No me gusta la primera tampoco Va como de playa Esta Pues tampoco es que me guste especialmente Y yo soy la que más mola Yo me voy a comprar todo Y la ganadora es Tan, 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 tan Ganadora Hemos ganado Yuhu Mira, si es que molo un montón Como molo Aceptar Me dan unas botas Muy molonas, por cierto Muy bien Pues hemos ganado Yuhu Que guay, que guay Como me gusta cuando ganamos Madre mía No me lo puedo creer Esto es como un sueño Vamos a la recepción del hotel Pues Venga, vamos No te escapais, Lili Has ganado el certamen de élite Muy bien Ahora en principio Tendría que ir a otro certamen Que creo que es el certamen Profesional O algo así Puede ser Bueno, ahora debo estar agotada Muy bien Ahora me voy a dormir Muy bien, muy bien Al hotel no sé si ir Vamos a ver Venga, voy al hotel Venga, vamos a ver Es que ir al hotel es bueno Porque así conoces a gente Con bastante dinero Que luego se viene a tu tienda A comprarte cosas A la modelo ya le hemos hablado Así que no Mira, esta por ejemplo Ya la conozco Y a Carmen también Muy bien Galilea dice Enhorabuena No sé qué Eres la ganadora En el mundo fusionista Venga, va Y Damián También le conozco Pues nada, me voy No quiero hablar con ninguno Voy a dormir Voy a ver si me dan algo especial Vamos para allá A ver Vale, he recibido esto Del desfile de la moda Dormimos Y cuando dormimos Se llena la luna Vale Vamos a ver qué nos da hoy Normalmente esto No lo suelo grabar ¿Vale? Porque te suele decir Que pues abren nuevas tiendas O que yo que sé Te abren Algún peinado nuevo En las peluquerías Cosas así Por ejemplo Hoy me dice La peluquería Ha creado nuevos peinados Y tiene nuevos tintes Pásate ¿Ves? Tenemos nuevos tintes Pero no me ha dicho nada Del certamen A ver mi boutique ¿Qué dicen ahora? Vale, vamos a ver DJ John Buenas Lily No queríamos quedarnos sin saludarte Soy el único e inimitable DJ John El maestro de ceremonias Reparece de desfiles Esta noche Y todas las noches Quiero que te hagas un buen papel Quiero que hagas un buen papel En el certamen internacional Anda, ¿ves? ¡Uy! Mira, me ha dado flores DJ John Gracias DJ John Enhorabuena Lily Parece que había dos participantes De esta ciudad Es como un sueño Para nosotros Ah, Sonia y yo Vamos a hacer también Este Internacional Tienes que darlo todo ¿Eh, Lily? Este es mi momento Para ganar a Sonia Estamos en el mismo nivel Bueno, por lo que quería hacer Era No sé si voy a ver Primero los peinados A ver ¿Vamos a ver nuevos peinados? Venga, vamos a ver Los nuevos peinados Sí, porque el otro Creo que no ha tardado mucho En deciroslo A ver Venga, quiero cortar Vamos a ver Que tenemos nuevo Tito, tiro, tito De momento ninguno Este es nuevo A ver Hola Ahora Bueno No me gusta demasiado Este sí me gusta Qué bonito Dos moños Está en medio Vale Este no voy a poner Este me encanta A ver Este largo Y este también es bonito Ya está No, me ha dado tres Ah, no Mira, aquí tengo otro Bueno Este me gusta un poco menos Vale Me voy a poner De los dos moños ¿Por qué me ha gustado? ¿Dónde está? Aquí Dos moños Y vamos a ver Qué tintes Cambio de color Vamos a ver Qué tenemos nuevos Anda Mira Un montón de morados ¿De qué colores voy? De blanco ¿Ahí me pongo el pelo morado? Ah Quiero decir Quiero decir Quiero decir Me voy a poner el pelo morado Ah, sí Mira, este azul Me mola ¿Y qué me echas? Vamos a ver Qué colores nuevos tengo Ninguno 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 Mira, tengo verdes Mira, tengo verdes No me voy a poner Me hecha verdes A mí ¿Sabes qué pasa? Que es que el pelo verde Me recuerda un montón Qué bonito Qué bonito Qué bonito Por favor El pelo verde Me recuerda muchísimo Al cloro de la piscina Porque a mí se me ponía verde Mira, voy a ir súper kawaii Así que voy Bueno, cómo molo Cómo molo, por favor Estoy hecha, vamos Un pibonazo Cómo me mola Me encanta este pelo Ay, cómo molo Mira, mira cómo molo Cómo me molo, por favor De hecho, me voy a ir a cambiar mi Voy a cambiarme la foto De perfil De la tienda esta de desfiles Ya verás Voy a ir así Venga, vamos Sí, sí, sí Venga, échame fotos Sesión individual Me voy a poner Aquí, este Ay, no Quiero cambiar el color Espera, espera Voy a ponerle un fondo Le voy a poner un fondo Qué fondo le pongo a esto A ver si a lo mejor Mejor este Negro Y por favor, no Bueno, pues a lo mejor Si me lo pongo mejor En el parque Voy a ponerme en el parque Mira, en el parque Así Y me voy a poner Esto Alegre Venga, vamos a probar Alguna sesión de fotos Vale, pues no me gusta Ninguna foto Así que otra vez Aceptar Venga Esa me gusta Esa, esa me ha gustado Venga, me las quedo Te dan las tres Vale De las que te hagas Tú tienes que ir dándole A refrescar Hasta que veas alguna Que te guste Normalmente te suelen gustar Dos o tres De Creo que son nueve Tipos de fotos diferentes Por cada pose Así que busca las que más Te gusten Y yo intento buscar Pues que me gusten Por lo menos dos Por lo menos Eso es lo que intento Ah, si solo me gusta una Pues nada Cojo esa Y luego la otra A la porro Y ya está Ay, jolines Estoy en panadilla A ver, casa Vale, vamos a irnos A mi móvil Nos vamos a ir a tarjetero Era aquí Tarjetero Mi tarjeta de visita Vale, para los que no sepáis Cómo va esto A ver, cómo quito esto Quitar guía Vale, esta era mi foto de perfil Vale, estos son mis datos De mi tienda y demás Vale, mi tienda Lo veis abajo del todo Pone código de boutique F59 K74 K38 Así que voy a cambiarle La foto Para que veáis Que es la que me he puesto ahora Me voy a poner ¿Esta era la que me gustaba? ¿Era esta? Venga, pues esta Perfecto, vale Entonces pone Boutique Bijou Esta es la mía Si, si Me pone esto Mascota Pues yo no tengo ninguna Así que ninguna Aceptar El haster ya no está El haster Vale, pues nada Lo dejo así Esta es mi tarjeta de visita Así que Espero que os paséis Por mi tienda Y de hecho voy a intentar ir ahora A ver si puedo Desde aquí Irme a mi tienda Porque no estoy segura Avenida Glamour Si, aquí Si, avenida Glamour Pues vamos a ir a mi tienda Y bueno Como hoy no he dicho a nadie Que me vista ¿Vale? Normalmente sabéis que en todos los capítulos Suelo decir Una persona que me vista Hoy voy a ir a mi tienda Online Para que No solo Me vistáis alguna Sino que voy a hacer Tres maniquis diferentes Sabéis que Ahí vendes la ropa a tus amigos Cuando se pasan de visita Y votan El conjunto que más les gusta Así que voy a hacer Tres conjuntos Voy a hacer Uno con cada uno De las tres primeras Que me contestó En el vídeo pasado Que quería que me vestiera Un estilo Así que voy a vestir uno Como me pidió Elena Love Que me ha pedido Un estilo pop También estaba la segunda Cristina Ruiz Que me ha pedido Un estilo chico Sencillo Y luego a Ruti Gamer Que me ha pedido Un estilo coqueto Así que Vamos allá No sé Cuanto tarda esto En cargar Espero que no mucho Venga hombre Conecta ya Que estamos aquí todos esperando Así que bueno Por lo menos Les mando un besazo enorme A todas Y Y nada Que voy a poner Un maniquí con cada uno De los estilos Que me habéis pedido vosotras Así que venga Vamos para allá No apague la consola No estoy apagándola Vale Vámonos a mi boutique virtual Y aquí están los conjuntos Que yo he creado Vale Como veis Total Fondos Uh Todo esto he vendido En serio En serio Cuanto dinero tengo Vale Veis que tengo El primer conjunto Que Este Que tiene 249 votos Y 20 121 El segundo Que este es muy chulo Este me encanta De hecho No me lo puedo comprar Es que esta ropa Ya no la tengo Creo Pero este conjunto Es uno de mis favoritos Y creo que no me lo puedo comprar Pero bueno Lo voy a borrar igualmente Porque si no me lo puedo comprar No tiene sentido Y luego este es otro Que me recuerda mucho a Minnie Y demás Que también ha sido bastante votado Así que Venga voy a empezar a hacerlos Cambio el conjunto Mujer Mujer Vale Menú El primero que hemos dicho Va a ser El de Elena Love Que me ha pedido un estilo pop Así que vamos a Quitar todo Así Y vamos a filtrar Y hacer un estilo pop Vamos allá Vale Vale Vamos a ver Que voy a poner aquí Voy a buscar primero La parte de abajo Estilo pop Estilo pop Es que también es un poco El de Purple Moon este Que es como un poco Hay un conjunto que mola Que mira Tengo ahí Hope Que es de Animadoras Hope Como a mi isla de Tobolacci Me parto No pero venga Voy a hacer un conjunto así mono No sé con qué colores coger Me gustan las faldas Con muchos colores Así que eso es lo que voy a coger Algo con muchos colores No sé Colores que ni peguen Ni dejen de pegar Sabes que esté todo ahí Como hecho un burruño De muchos colores Mira por ejemplo Así me gusta Esto me gusta Así Vale Aquí Guantes No que hace mucho calor Este por ejemplo Está mono Sí me gusta este Vale De gorro No me gusta ninguno Así que ninguno De collar Me gusta este verde Vale De medias Le voy a poner Yo creo que estas Y de zapatos ¿Y zapatos que voy a poner? Unos azules En todas las medias Quizá debería poner A lo mejor unos calcetines Quizá sí Yo creo No sé qué os parece No sé si está mejor con estos No Creo que me gustan más Colores verdes a mí Venga pues creo que el primer conjunto Va a ser este Así que aceptar Y dice Estilo Pop Estilo pop Y voy a cambiar Estilo de maniquí Ah no Vale Vamos a exponer este conjunto ¿Vale? Así que Elena Love Este conjunto Te lo dedico a ti Espero que te guste Espero que No sé Si te gusta Bótalo O cómpralo O di Oye pues no me gusta Yo que sé No sé Así que el segundo Que vamos a hacer Es el de Cristina Ruiz ¿Vale? Así que voy a cambiar este Cambiar conjunto Y Cristina Ruiz Me ha pedido Un estilo chico Sencillo Así que Vamos a hacer Filtrar Estilo Es que sencillo Y chic No es lo mismo Así que Voy a coger un chic Yo creo Vale Vamos a coger Uno chic Vale pues Uno chic Va a ser Difícil Porque no tengo Todas las prendas De ropa Así que voy a poner Por ejemplo Este Este me gusta Así Y como hace Colorcito Algo fresquito De abajo No me gusta No sé si coger Uno sencillo Mejor No me gusta Ah mira Si tengo vestidos Pues voy a coger Un vestido Mira por ejemplo Este así Con o sin tirantes Son morados Así que creo que He pegado bastante Con el vestido Creo que quedan Muy molones Así que mira Por ejemplo Ese me gusta Ay el conejo Mira Que mono Por favor Vale Voy a coger Un bolso Que le de un poco De color al conjunto Porque es que blanco No tengo ningún Bolso morado No tengo ningún Bolso morado Me gustaría Un bolso morado Ahora miraré En Ariadne A ver Collares Collares No Y zapatos Zapatos A ver A ver Es que hace mucho calor Como para unas botas Super altas ¿No? Estas me gustan Estos botines Así con dorados Porque estos son Demasiado llamativos Oh estos también No pero es que son Como negros Y estos no me gustan Yo creo que me gustan Estos Vale Pues voy a buscarle Otro bolso Que de un poco De color No o algo Porque está como muy Así con dorados Así con dorados Ay A ver Menú Filtrar Este Anular Aceptar Venga Voy a buscar En los bolsos Alguno que sea así Como moradito A ver Por ejemplo Con este queda mejor Yo creo Yo creo que este Queda mejor Morado Morado No te creas tú Que tengo mucho Bolso morado Este es el único Que tengo Por ver si tengo Ay mira Tengo también Sandeles moradas Yuhuu Creo que casi Moro más A ver que más Tengo por aquí Morado Morado creo que Nada más Estas no No pegan Nada pues O si no Estas Pero estas no pegan Estas son como De piscino Nada Me gustaban esas No estas no Me gustan estas Vale pues este va a ser Otro conjunto Aceptar Voy a ponerle Conjunto Preppy O sea Chic Vale perfecto Ya tenemos el segundo Conjunto De alguna de vosotras Así que Cristina Espero que te guste Lo mismo que le decía Elena Espero que te guste Espero que me digáis Dentro de una semanita Dos semanitas Cambiaré el menos Botado de los tres Vale Para hacer otro Un poco más Más actualizado Vale Porque me gustaría Que fuerais pasando Y que vigiéis Cuando os gusta Cuando os gusta Y bueno El último va a ser El de Ruti Gamer Vale que me ha pedido Un estilo coqueto Así que vamos a cambiar este A ver Ruti Un estilo coqueto Vamos allá Si es un chico El que Eso Pues yo He visto un maniquichico Vale o sea que no os preocupéis El que me acierta Quiere decir Estilo coqueto Hemos dicho Los coquetos Son uno de los estilos Más fáciles Para mi De vestir Porque la verdad Es que cualquier cosita Es coquetita Y mona Así que mira Por ejemplo Esta falda Ya me gusta Así con un verde Porque vestido Así no Los vestidos Me cuesta más de vestir Porque no me gustan tanto Fíjate Mira por ejemplo Con este me gusta Con el de rayas Me gusta más Con el de rayas Si Con este me gusta más Fíjate Fíjate que cosas Y luego este Me gustaría Que me gustaría Una rebequita así Este jersey Me gusta Me gustan las camisas Esas así Anudadas Están muy monas Todo de azul ¿Es un poco fuerte o qué? A mi me gusta Mira este quizá Me gusta más Porque lleva el lazo El mismo color Que el de arriba Y le da un toque De color al conjunto No con la diadema De flores No se si ponerla No se si ponerla No No la voy a poner Collar tampoco Voy a poner Medias Creo que tampoco Creo que voy a poner Los zapatos de estos Así de hueco O algo de eso ¿O cuáles? Sandalias No Estas no Estas no Estas no Que son ahí Rosas No creo que voy a poner Estas Vamos a ver estas Estas son monas Con la pedrería Así azul Me gustan Vale pues creo que La voy a dejar así Le pongo las flores En la cabeza Venga se las voy a poner Para que les guste Que las pueda coger Y si no pues se la quita El conjunto Y ya está Vale pues nada Este va a ser El tercer conjunto Que era el de Ruti Gamer Espero que te guste Estilo coqueto Y nada Espero que os haya gustado Creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Por hoy Quería comentaros Que el próximo Que quiera vestirme Ya sabéis que yo Hago una preguntita Y vosotros me decís La respuesta Dos puntos Y que estilo Queréis que me vista Y bueno Dejo así la pantalla Para que veáis eso Arriba a la derecha Pone mi código De la tienda El nombre de la tienda Arriba a la izquierda Que es Be Always You Y nada Tengo ahí Visitas totales 777 Conjuntos vendidos 657 Votos totales 1260 Encargada Lili Visitas ahora ¿Cómo visitas ahora? Que tengo 515 personas Ahora aquí conectadas Oh dios No sé No sé ¿Qué quiere decir eso? Así que nada chicos Va a ser la siguiente pregunta La que me vista El capítulo que viene Y mi pregunta Va a ser Va a ser ¿Contra quién Voy a competir? Bueno esa no Porque lo he dicho así Muy de refilón No sé Esa no Esa no Es que va a decir Que iba a ser mi Rival máximo Venga sí ¿Quién va a ser mi rival máximo? Lo he dicho de refilón Pero lo he dicho ¿Quién va a ser mi rival máximo En el próximo Certamen Internacional? Ya sabéis que Siempre tengo Una archienemiga Que quiere ser mi amiga Pero no es mi amiga Porque encima Siempre quiere ganarme Y sabéis que Esa tengo una rival Y ahora voy a poder Batirme en duelo Con ella En el certamen Internacional Así que espero que Eso me ponga la respuesta Dos puntos Y qué estilo Queréis que me vista El próximo día Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que me digáis Que os parecen los conjuntitos Dejito arriba Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Sed buenos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!